Buenas noches, hoy 14 de junio del año 2022, son las 8 y 36 minutos de la noche. Quiero realizar el presente video con mucho agrado, con mucha emoción, mucha alegría. Una lección de vida de verdad, en donde si quieres cumplir tus sueños, tus metas, no hay límites en verdad, no hay límites. En las circunstancias en que estés, en el trabajo que tengas, te voy a presentar un video, te lo voy a dejar en la descripción y en los comentarios, yo no los comparto así mientras estoy en la charla, pero quiero que observes el link y veas la monja que hizo historia, que conmocionó al mundo en el programa de canto, La Voz, año 2014. Una monja que sorprendió al jurado, van a ver la cara del jurado, van a ver a las monjitas que fueron a acompañar a la, valga la redundancia, a la compañera en el concurso, como brincaban cuando volteaban la silla, el jurado, el jurado no sabía que era una monja. Pero la muchacha tenía tanto talento, tanto swing al bailar, al cantar, que bueno, conmocionó al público, al jurado y estoy seguro que ustedes, ustedes también lo van a disfrutar de mucho agrado, en verdad. Hola, tengo un video perfecto que va señalando el recorrido en el concurso de La Voz. Ella primero se presenta en la audiencia a ciegas. Creo que entre el jurado aparece una famosa cantante de mi tiempo, de mi época, Rafaela Carrá. Estamos hablando de La Voz en Italia, de su país de origen. Rafaela Carrá es la última en girar su silla. Van a ver cómo se emociona el jurado de una audiencia ciega, teniendo esa tremendo caudal vocal, esa religiosa. Voltean la silla y se dan cuenta, se sorprenden, encontrar una persona que supuestamente está confinada en un convento orando el rosario y todas esas cosas. Resulta que son seres humanos también, seres humanos que cantan, que bailan, que brincan, que son felices, que son alegres, que sonríen. Son seres humanos, eso sí, muy disciplinados, porque se imaginan el sacrificio, la disciplina de consagrar la vida a Dios por completo, entregársela al Señor. Más sin embargo, como personas, como seres humanos, bueno, en este caso se dieron la, se dio la oportunidad de que esta monjita en el año 2014 participara. Y bueno, tuvo varios, varias etapas en el concurso y fue derrotando uno a uno a su contrincante. Tenemos la audición a ciegas, después viene la batalla, junto con otra competidora. Pasa a un sistema nocao, donde van eliminando también, sistema de eliminación. Luego tiene uno, dos, tres directos en vivo. Bueno, luego pasa a la semifinal, compitiendo con los otros que estaban en esa temporada. Y luego pasa a la gran final, en el último minuto, en el minuto 15 del video. Y en la gran final derrota a su contrincante. Y la religiosa, la monjita alegre, feliz, brincando y saltando, con aires juveniles, con mucha energía, mucha emoción, mucha empatía, una inocencia maravillosa, bonita, pura, hermosa. La inocencia y la transparencia diáfana de sus almas, de su espíritu, cantando, bailando. Es en verdad emocionante, es grato, es maravilloso ver a una persona así, poder competir en un concurso tan exigente, tan difícil como estos que son en vivo, más que todo en la parte norte de los continentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, o en Inglaterra, se dan estos tipos de concursos y logra la monjita, la religiosa hacer historia y conmocionar las redes sociales, conmocionar al mundo con su alegría, con el impacto que produce de que un religioso también tiene corazoncito, también tiene emoción, tiene alegría, quiere brincar, quiere bailar, también quiere ser feliz. Por supuesto, tienen vocación de servicio, de ayudar al prójimo, de orar, de atender a los enfermos, de ayudar a los pobres, tienen votos de castidad, votos de pobreza, oran a Jesucristo, en este caso a nivel católico, imagínense, Italia es la cura del catolicismo allá en el mundo, pues, en Italia está el Vaticano y todo eso. Ustedes saben eso, ustedes saben bastante de eso, no tengo que ahondar en detalle en ese tipo de temas. Pero a mí lo que me interesa de este video, cumple tus sueños, como esta monjita, esta chiquitica, diminuta, como de un metro cincuenta, va impresionando, va impactando cuando aparece por primera vez y va impresionando en cada presentación, brincando, bailando, canciones pegajosas, alegres, muy inocentes, muy alegres, muy contentas, mucha energía, las compañeritas monjas con su hábito religioso, brincando, aplaudiendo, bailando, llorando, lo van a disfrutar, en verdad, lo van a, bueno, se van a emocionar con el video de la monja que hizo historia en la voz, año 2014. Es un gusto para mí hacerles esta presentación, se lo voy a dejar tanto en la descripción, el link, para que lo revisen, como en los comentarios. Pasión por la vida, vivir por la vida, qué maravilloso ejemplo, nos brindó en el 2014 esta preciosura de ser humano, y bueno, sin ahondar más en detalles, ya yo hice la presentación, les coloco el link, disfruten de la monja que hizo historia en la voz, concurso realizado en Italia en el año 2014, con miembro del jurado, Rafael Acarra, bendiciones para todos, ya se los coloco el link. Si te quieres suscribir, hazlo por favor, si quieres regalarme un like, bienvenido sea. Si quieres compartir este maravilloso ejemplo de arrojo, de tenacidad, de valentía, de alegría, de que la monjita decía, yo sí puedo, yo sí puedo cantar, yo sí puedo bailar también, yo sí puedo disfrutar, yo sí puedo de la vida, yo sí puedo transmitir esa emoción a las personas, independientemente de su fe y sus convicciones y sus principios religiosos, aquí les presento a la monja que hizo historia y conmocionó al mundo. Bendiciones para todos, los bendigo a todos en el nombre de Jesús, les habló Ernesto Rondón, 14 de junio de 2022, a las 8 y 45 minutos de la noche. ¡Gracias!